Mis hijos bailan y también son artistas, son músicos. Tocan el violín, la guitarra, el bombo, la batería, todo. Entonces queremos hacer un patio santeeño mañana aquí en Posadas para que todos bailen chacarera. Y bueno, ellos han estado trabajando en el extranjero, pero lo que hoy quieren hacer es conocer su país. Y bueno, después de que han estado invitados al living de Susana Jiménez porque se ha interesado por lo de ellos, que han salido en búsqueda de sus sueños desde Santiago del Estero al mundo. Entonces lo que queremos y estamos maravillados porque Misiones es hermoso, ¿no? Es hermoso, es hermoso. Sí, Machi, preguntarte, bueno, también ustedes han dicho aquí en la entrevista en el canal que han recorrido diferentes lugares del mundo llevando el malambo, las boleadoras. Sí, tuvimos la bendición de, bueno, yo soy el mayor de los Zumbidios y Machi, después sigue Daniel, mi hermano que está en Miami, Benja y Gaby. Tuvimos la posibilidad de, muy joven, apenas terminé la secundaria, tener un contrato en los cruceros, en los cruceros de Roger Caribbean. Con eso recorrimos los cinco continentes. Después, como familia, estuvimos en Disney, que fue algo hermoso, algo impresionante porque, imagínate, estaba el show de Peter Pan, el show de Mickey Mouse y tener el show Los Zumbidios compartiendo escenario con ellos era algo hermoso. También estuvimos por Dubái con Cirque du Soleil y ahora lo que queremos estar es en nuestro país, lo que hemos recorrido porque hemos estado viviendo en Nueva York, en España, en diferentes lados, y ahora queremos estar en nuestro país y mostrar lo que hemos aprendido alrededor del mundo.